Hola Buenas tardes chicos ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hola ¿Todo bien? Los escucho bien apagados ahora Disculpen de verdad Buenas tardes chicos Disculpen que tuve un problema con el internet Y hasta ahorita me cargó Así que yo les voy a reponer Estos minutitos chicos El día de mañana Podríamos comenzar unos minutitos antes Así que si se pueden conectar Pues unos 5 minutos antes de las 8 Se los agradecería Para pues no robarles ese tiempo Van a disculpar Son cosas que se nos salen de las manos Pero bueno Es un gusto estar con ustedes Mi nombre es Vilma Landa Verde Así que permítanme Les pongo el nombre por acá Este grupo es nuevo A nadie creo que conozco ¿Verdad? ¿Nada? ¿Claudia? No No verdad A ninguno Ok Bueno chicos Estamos en el módulo 2 Pero ustedes ya están en intermedio ¿Verdad? Sí 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 Eso significa que Tienes que hablar inglés ¿Verdad? Tienes que hablar inglés Hoy Hay que hablar en inglés Chicos Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Una introducción ¿Qué es una introducción? ¿Una breve? Presentación Presentación Exactamente Ok So My name is Vilma Landa Verde I am From Suchitoto I don't know if you know Suchitoto It's a very touristic place We had Indigo Festival Yesterday Tuvimos el Festival del Añil ayer No sé si alguien estuvo por aquí Porque estuvo Very very crowded Estaba It was very crowded Anyways guys Solo para que sepan Pues de dónde De De dónde soy ¿Verdad? And I am 38 years old Yo tengo 38 años I'm going to talk a little bit about me I'm going to share a short presentation For you to know me better Can you see the presentation? Yes Ok So Guys As I said before I have I have A degree Or a bachelor In international relations I am graduated From the University of El Salvador La Universidad de El Salvador Y en relaciones internacionales Inglés Well I learned English Since I was in 2006 Desde el 2006 Que ya más o menos me gustaba pues Lo que había aprendido en bachillerato I liked what I learned In high school So I decided To study English And I I graduated from Centro Cultural Salvadoreño I also practiced A little bit more Yo sé que uno nunca termina de aprender Por lo tanto Estuve haciendo otro curso En el National English Center Que es parte del ITCA No sé si algunas personas Ya tienen una referencia Pero bueno Esa es pues Mi formación profesional ¿Verdad? Aparte pues Mi experiencia Ha sido Especialmente Como por siete años En la Academia Europea Y también estuve pues Comenzando Quizás Mi experiencia Como Como facilitadora De inglés ¿Verdad? En O sea En idiomas Fue un poco Corto el tiempo Pero igual ¿Verdad? Tengo esa experiencia También He sido Intérprete De inglés ¿Verdad? Me han Me han contratado De parte de la alcaldía De Suchitoto Para que yo Haga intérpretes Especialmente Con organizaciones O de canadienses He sido Guía de turistas Todavía Pues estoy en eso ¿Verdad? De seguir Siendo guía Me encanta Pueden Chicos Así como ustedes Cuando aprenden inglés Pues No solamente Están como que El call center Que es lo más fácil Que uno puede Agarrar ¿Verdad? Como Primera experiencia Para practicar O sea Es súper bueno Pues pagan Un poco Mejor que Un salario mínimo Pero también Tengo experiencia Trabajando en call centers ¿Verdad? Uno de esos Es Telus International Y también T.O.G. Que es prácticamente Mi otro trabajo Que Que tengo Es The Office Girls Bueno Eso es básicamente Sobre mí Chicos Yo creo que En un correo También Les han enviado Un link Yo todavía No me he Agregado Porque de verdad Que he tenido problemas Con el internet Este día Pero Ya me voy a agregar Más nochecito ¿Verdad? Después de las 10 Que termino El otro curso Me voy a Me voy a presentar En el grupo De WhatsApp Todos No sé si ya Están inscritos Bueno Si ya están En el mismo Grupo de WhatsApp Y si no Pues revisen el correo Ahí generalmente Se les envía ¿Verdad? Un link Para que ustedes Se agreguen Básicamente Ustedes no son nuevos Ya tienen bastantes Así que Very good job Ok I would like to know ¿Cuáles son Digamos Los cursos Más importantes Que ustedes Han pasado? Por ejemplo Do you know The verbs In past Si se pueden Los verbos Ya pueden usar Los verbos En pasado Y todo eso ¿Sí? Moreless Moreless Ah Se les olvidó ¿Verdad? Que pasamos Básicamente One month Without Learning Without Studying Yo sé Que pasamos Un mesecito Pero miren En los cursos Que están ¿Verdad? En la plataforma Ustedes acceden Prácticamente ¿Verdad? Desde Cualquier momento Desde su celular Y hay que seguir practicando We need to practice Hay personas Que se quedan Incluso En los grupos De WhatsApp Y entre ellos También Hacen como Un pequeño grupo En los que Digamos Practican ¿Verdad? Así que Ustedes también Tienen que Poder hacerlo ¿Qué más? Ya saben Cómo son las evaluaciones ¿Verdad? Del 80% Siempre De De promedio Por eso No faltemos A la clase Porque aquí Es básicamente Que Resolvemos Todos los ejercicios ¿Verdad? Para que ustedes Tengan el 100 ¿No? Un 80 Ok Also Ya saben Igual ¿Verdad? En la primera semana Vemos la sección Primera Y la segunda La segunda semana Vamos a ver La sección Número 3 Y un medio Examen Digamos Intermedio Del curso En la semana 3 Vemos la sección 4 Sección 5 Y el examen Final Ya sería En la cuarta Semana Que vamos a terminar Finalizando septiembre ¿Qué más? Ya saben ¿Verdad? No son nuevos Pero igual Hay que Respetar Las normas De convivencia ¿A qué nos referimos? Que ¿Cómo puedo yo? Por ejemplo Vamos a ver ¿Quién no tiene La cámara apagada? No tiene la cámara Encendida Vamos a ver Son varios Que no tienen La cámara encendida Así que por favor Ya saben ¿Verdad? No son nuevecitos No es la primera clase Así que ya saben Que tenemos que tener La cámara encendida ¿Por qué creen Que es importante La interacción Aparte obviamente Pero por qué es importante Tener la cámara encendida Imagínense Que estoy Hola Paola Alvarado ¿Qué? Hola Ahí está Paola Muy bien Vaya Entonces sí está en la clase Pero hay personas Que estoy Hola Morelia Hola Morena Hello Entonces ¿Cómo puedo yo Estar contando Con ustedes chicos? Si yo no sé Si de verdad Están escuchándome Entonces En lugar de decirle Mire Luis Alonso Mire Sonia Que sí veo Que están En la clase Activos Preguntarle Porque si no Porque si no Pues Morena A veces No me contesta Ah vaya Entonces me encienden La cámara Por favor Pueden estar Pueden estar En el baño Pueden estar Haciendo otras cosas Pueden estar Chateando De otra De nada Que ver con el curso Entonces estamos Distraídos Entonces Lo que Yo necesito El compromiso De ustedes Sí Yo quiero enseñarles Pero también Quiero que ustedes Pongan de su parte Aparte Que Imagínense Cuando me dicen Berry Berry ¿Qué es eso? Muy Una fruta ¿Verdad? Entonces Si dicen Berry Estamos hablando De muy Berry Ya es la fruta Berry Y yo veo Su pronunciación Aunque sea grupo Pero yo Puedo leerle Los labios También Así que Esa es otra ventaja Si yo le digo Mire Yanny Necesito que la repita Porque la vi Que no me dijo Berry Si no me dijo Berry Entonces Eso Me ayuda Y ustedes saben En qué pueden estar Mejorando También ¿Les parece? ¿Sí? Sí Excelente Ok I would like to hear you Yo sé que es primera vez Que me conocen ustedes But I would like to hear from you Me gustaría saber Un poquito de ustedes Everything in English Because you are Intermediate Ya son intermedio Así que I need you To speak In English Today Así yo voy Viendo Que Que son las cosas Que ustedes Digamos Tienen Que ya aprendieron Que ya están Como Perfectos en esto Pero también En qué podríamos Mejorar Fíjense Hay personas Que todavía Dicen Ayán Y nos cierran Los labios Cuando dicen Ayán O sea No es su caso ¿Verdad? Pero eso sí Yo quiero Y creo que todos Queremos aprender ¿Cómo se aprende? Cuando nos equivocamos ¿Verdad? De nuestros errores Aprendemos Entonces No se sientan mal Mejor siéntanse Como Ay Esta teacher ¿Verdad? No se le escapó nada ¿Verdad? Pero mejor Mejor que ustedes Digan aquí Por ejemplo Hay palabras Que se pueden dar A malentender Imagínense Los Teeth Los dientes ¿Verdad? Hay otra palabra Que es Digamos Vulgar ¿Ok? Que si usted No pronuncia Esa ph Está hablando ¿De qué? De los senos Pero de una forma Más vulgar Entonces Si no dicen Teeth Para hablar De sus dientes Dicen Teeth Me está Dando A malentender ¿Sí? En lugar de decir Ey, mire Qué bonitos Qué bonitos Dientes You have Beautiful teeth Me dice You have Beautiful teeth Ay Tiene Bonito seno ¿Verdad? Que A cualquiera Le puede incomodar A cualquier mujer Chicos Así que Por eso No nos demos Pues No nos sintamos Pues Apenados Porque tenemos Que aprender De nuestros errores ¿Ok? Así que ¿Están de acuerdo Que los corrija? Of course Sí me gusta Of course Ok Así que Tengo mi primera La primera persona Que tengo por acá Es Claudia Así que Please Claudia Tell me A little bit About yourself ¿Qué es lo que espera De este curso? Why are you studying English? ¿Por qué están estudiando Inglés? I will try to Write down Me gustaría Anotar los nombres Para ver No es que yo Les vaya a tomar La asistencia El sistema Lo hace automáticamente Pero eso sí Yo me fijo Quienes son los que Siempre están puntuales Participando Y pues Créanme que Yo les dejo tareas Y de repente Me envían Un whatsapp Y me dicen Ah bueno Soy fulanita Porque hay personas Porque hay personas Que no encienden La cámara No sé quiénes son Y me cuesta Un poquito más Entonces I would like I would like to Know a lot About you Ok Si por favor Tell me About yourself Claudia Hi teacher My name is Claudia My profession Is lawyer And I am Studying English Because I learn More Get Better Opportunity Exactly To have Better Opportunities Excellent You are a lawyer Excellent Very good Ya tenemos aquí Quien nos asesora Miren Cuando quieran Denunciar a la teacher Ahí está Claudia Que Ahí está nuestra Lawyer Alright Nice to meet you Claudia Nice to meet you Where are you From Where do you live I live in San Salvador In San Salvador Si Ok Por el Salvador del Mundo Ok Very very A lot of traffic Super crowded Place Right Muy muy Complicado The traffic jam Is horrible In the peak hours Especialmente En las horas Picos ¿Verdad? Yes Alright So Nice to meet you Nice to meet you Mrs. Claudia Alright And I have Jenny Yo creo que No sé si todos Se conocen En los cursos Previos Es como una mezcla De otros grupos Nos conocemos ya Todos No hay nadie nuevo Solo yo soy La nueva ahora Ok I am the newest The newest Today Jenny Sánchez Tell me about yourself Please Hi teacher Good evening Good evening I'm Jenny Sánchez I'm living Soy Apango I'm 42 years old And I am System Engineer And I start The English course In With corporate English From basic Level In Level 3 I hope Learn more This Level Of course You will learn more Ok You are An engineer Yes Alright Very good System engineer Right Remember guys Siempre cuando estamos Diciendo I am a lawyer I am an Engineer An engineer Siempre ocupamos El A O el AN Para hablar De nuestra profesión Así que Nice to meet you As well Jenny Nice to meet you Ok I have also Thank you Olivia Tell me about Yourself Please Hi Good evening Good evening My name One second My name is Olivia Osorio I am A A BASIC teacher I work in Mexicanos I Hope In This course To Lost my Far Of English Read Understand To read And Understand Ok You are A Basic Teacher Basic Teacher Yes Oh Really And Where are You from Where do You live I live in San Bartolo Oh San Salvador As well The Department Of Original Original From La Libertad From La Libertad Ok It I remember La Libertad El Tunco One of the Most Touristic Places Right And Very Expensive By the Way También Bastante Cariñoso All right So Nice To Meet You Olivia As well Ok Of course Entonces Si usted Quiere Aprender A Leer También Verdad A Escribir Y Todo Vamos A Hacer Algunos Ejercicios También De Lectura Así Que Thank You For Letting Me Know Yo Sé Que A Veces Quisiéramos Leer Y Nos Cuesta Como Que Alguna Pronunciación Así Que Aquí Les Voy A Dejar Más Tareas Para Que Aprendan Un Poquito Más Ok Nice To Meet You Vamos Con Natalie Tell Me About Yourself Natalie Hi Good Good My Name Is Natalie I I 24 Years Old Actually I I Graduation Process To Career De Psychologist And I I Hope To Learn English To Learn More And I Understand To Listen To Read And To Talk About Through English Ok Very Good Ok Where Do You Live I'm Sorry I'm San Salvador In San Salvador A todos Son Citadinos Vamos A ver Quien Quien Se Conecta De Otro Lado Ok Todo De San Salvador Por El Momento So Nice To Meet You Natalie And Welcome As Well Ok It's A Pleasure And Luis Alonzo Can You Tell Me About Yourself Hi Teacher Good Evening Hi My Name Is Luis Alonzo Rias I I Am A Business Consultant In The Area Of Marketing And Business I Live Near To Your Country Because I Live In Chalatenango Asacualpa In Front Of Chalatenango Lake Chalatenango Excellent I Know A Place In That Is El Faro But It's Chalatenango San Luis Del Carmen I Don't Know Yes Yes It's Near Near One One And A Half Mill Mile Mile One Half Mile Away One Half Mile Away One Half Mile Away All Right So From Chalatenango Yes Okay We're Neighbors Country Nos Referimos También Cuando Estamos Hablando De Country The Countryside Por Ejemplo Como El Area De Campo Like The City And The Country But In This Case You Can Say Your City Porque Ciudad Es Una Ciudad City O Town Pueblo Aunque Si La Ciudad De Suchitoto Pues Tiene Más De 168 Años Creo Así Que Si Somos Es Una City O You Can Say The Municipality La Municipalidad Municipal Um Yes You Can Say The Department Bueno Porque Somos De Departamentos Diferentes But We're Neighbors Alright A Consultant Okay Very Nice So Ya Me Imagino Que A Lot Of Business ¿Verdad? A Lot Of Money También And Why But Then You Will Do It In English Después Hasta In In English Lo Vas Así Que Very Good Excellent Hope I Hope Next Step Exactly Exactly Why Not Remember Guys Practice Makes Perfect Okay Sonia Guadalupe I see you Very Very Smiley Tell me About Yourself Nice Meet Luis Alonso As Well Thank You To Thank You Hi Guys My Name Sonia Guadalupe Perez Bernal I Live In San Salvador San Salvador Business Administration And Administrator En este caso Administrator Administrator La carrera es Business Administration So you are a Business Administrator Okay Perfect I Would Like To Learn English For Work Okay For A Better Job As Well Para Tener Un Mejor Trabajo Okay Very Nice Sonia All right Remember Guys When I Am My Name Hay Que Exagerar Y Cerrar Y Cerrar Nuestros Labios Verdad I'm Sorry Guys Give me Just a Second Please Okay Sorry Sorry Guys I Don't I Don't I Don't Know Why Normalmente Lo Pongo En Vibrador But I Forgot It So I'm Sorry Okay So Nice To Meet You Sonia Okay Siempre Recuerden I Am My Name Cerrar Nuestros Labios Cuando Pronunciamos Estas Palabritas Que Terminan Con M Okay I Am My Name Etc Las M's Las M's Al final Hay que Cerrar Un Poquito Más Los Labios Vamos Con Rufino Hello Rufino Nice To Meet You Sonia Pueden Decir Nice To Meet You Or Nice Meeting You Remember Yes Nice Meeting You Okay Come on Rufino Tell me About Yourself Tell us Díganos Hi Good Evening Good Evening Teacher Nice To Meet You I I My Name Is Amilcar Hernandez I Live In Soyapango City I Study I Study In Theology Okay Study Theology And I I Hope I Hope To Learn More English For I Communicate With Different Persons Europe With Communicator Con Missionary The Different The Different Country Is This Reason Why Why I Learn English Okay I Learn I Remember Learn Learn Exact Learn Oh I Am Learning English Porque También ¿Verdad? Podemos Decir I Am Learning English Podemos Decir For Communicating Para Comunicarme O Just To Communicate Para Comunicarse De las Dos Formas Lo Podemos Decir Alright So You Want To Be An International Priest Como Un Pastor Internacional Comunicar Communicate With People More Or Or Less Okay Excellent Nice To Meet You Where Do You Live En Sollapango City Sollapango Todo De San Salvador Solo Don Luis From Chalatenango Okay It's a Pleasure To Meet You Mr. Amilcar Thank You For Letting Me Know Hay Ves Es Que No Nos Gusta Nuestro Nombre Verdad Entonces Ahora Sé Que Le Gusta Más Decir Que Se Llama Amilcar Verdad Okay It's A Pleasure Okay Nice Hello Jose Vega Hi Do You Listen Yes I Listen To You My Name Is Jose Vega I Work In Carvajal In The Coast Area I I Live In Planetas Enteras I Am 27 Years Old Years Old Years Old Sold Años Porque No es Solo Uno Years Old Years Old I Have One Song My Purpose For This Course Is To Learn A Little More About The English Language And More To Express Myself Okay That's It Okay So Course Right This Course My Purpose For This Course Is To Learn More English Okay So You Have A Son Right Yes Okay What Is His Name Mateo His Name Is Mateo Okay Very Good Okay Remember Guys Cuando Decimos I Have A A A A A A A A A One I Have One Song Or I Have A Song So It's Okay Both Are Correct Aunque A A A One Song Entonces Se Oye Como Que Decimos A Y One Al Mismo Tiempo Solo Es Necesario Uno Así Que Very Nice From Los Planes Very Cold Place Super Cold Place Super Heladito ¿Verdad? Eh Also From San Salvador Solo Tenemos Uno Por El Parachalate Vamos A Ver De Otro Departamento Tenemos Más Nice To Meet You Jose Okay Guys Cuando Tengan Preguntas Por Favor No Se Queden Con La Duda Okay Please Morena Tell Me Good Night Teacher Hi Hi Good Evening My Name Is Morena I Work In The Alcaldía I Live In Santa Ana Yes Or The City Hall Pude Decir También From Santa Ana Hey Another Department All Right Tenemos Chalate San Salvador En Santa Ana Okay And I Say To Learn In English To Have Opportunities Okay To Have More Opportunities Right To Have More Opportunities Yes Very Good Okay Remember Also My Name Miss Cuando Hablamos En In 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 Sentirnos Jóvenes Todavía ¿Verdad? Yo No Me Siento Así Como Que Tan Joven Pero Créanme Que 38 38 Ya Casi 40 Yo Así Como Uy Oh My God Ya No Ya No Estoy Tan Jovencita My 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 Me Me duele Bastante A veces La Espalda Yo Digo Ya Es La Vejez Dios Mío But We're Getting Old Pero Si Entre Más Viejos Estamos Entre Mayores Estamos Sabemos Más También ¿Verdad? Siempre Se Aprende Algo Nuevo Así Que Eso Nos Ayuda Así Que Siempre Chicos ¿Qué Les Iba Decir? Oh Para Hablar En Inglés Nosotros Tenemos Esa Esa Palabra Que Se Lama Leation Si Saben Que Es Eso Leation Más O Men Leation Es Cuando En Lugar De Decir I My Name Es Digo My Name Es Ok O sea Que Junto La Última Letra Con La Próxima Ya Sea Vocal O Consonante Por Ejemplo I Am 28 Years Old No Digo Years Old Digo Years Old Si Se Fijan Hago Un Puente Entre Ambas Palabras My Name Is Ok Y Y Así Para Que Suenen Un Poco Más Fluidos Un Tip Que Les Doy No Se Se Lo Sabían Pero Igual Se Los Recuerdo Quiero ver Por ejemplo No Dice Nice To Meet You Verdad Decimos Nice To Meet You Miren Meet You Verdad Hacemos Esos puentes Entre Vocal Y Consonante Ok Vamos Con Nice To Meet You Morena From The Morena City La Morena Morena De La Ciudad Morena Vamos Con Paola Guys De Verdad I Really Need To Hear You Yo Necesito Escucharlos Primero Para Saber Pues Cómo Andan Este Grupo Verdad Que Tan Intermedio De Verdad Están Así Que I Need To Hear You Me Gusta Conocer A Mis Alumnos Verdad También Si Me Dicen Mira Es Que Fíjense Que Ahorita No Me Puedo Conectar Porque Yo Sé Que La La Fiesta Julia Se pone Un Poco Un Poco Raro Verdad También Entonces También Me Gusta Que Cuando Son Las Fiestas De Chalate Y Si No Recuerdo Muy Bien Pero Ya He A Las De San Luis Creo Que He He De Chalate La Verdad No Recuerdo October In October Or November 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 Ok Entonces Eso Eso Chicos La Verdad Que Nos Ayuda Quizás A Tener Una Hello Paola Welcome Tell Me About Yourself Hi Good evening Good evening My Name Is Paola Alvarado And I Am Food Engineer I Live In Zacate Coluca I Study English To Had A Better Job Opportunity Job Opportunities Job Opportunities Ponga La O Con La B Con La Job Opportunities My Name Miss Esa M Con La I Juntita Así Sonamos Mucho Más Fluidos Ok Tell Me Tell Me So You Are An Engineer También Tenemos Otra Ingeniera Hey All right Of course System Engineering Or Which Career Is Food Engineer Food Engineering In Alimentos No No Food De Piedra Es Food Bien Sabes No Estoy Bromeando Porque Hay Personas Que En Lugar De Decir La De Especialmente Con Los Verbos Dicen Por Ejemplo Plant De Planta En Lugar De Planear En Pasado Dicen Que Es Planned Es Una D Verdad Entonces Simplemente Verdad Para Para Digamos Ponernos En Contexto Chicos Esas D O Esas T A veces Hacen Una Gran Diferencia Verdad Siempre Los Sonidos Finales Ok So You're A Food Engineer Alright Ok Do you Do you Work Bueno Creo que La Mayor Trabaja Porque Si No Cotizan Algunos Pues Creo Que Algunos Que No Cotizan Seguro Pues Entiendo Que También Puede But Most Of You Most Of You Guys Todos La Mayor Pues Yo Sé Que Si Trabajan Y Pues Veo Astrid Bien Jovencita Vamos A ver Si Astrid Trabaja También Nice To Meet You Paola From Zacate Coluca Tenemos Otro Departamento Ya Estamos Expandiendo Un Poquito Más Nice To Meet You As Well Ok Astrid Hello Hello Good evening My name Is Astrid Flores I Have A Bachelor Degree International Of First I Graduated From The University Of El Salvador And This Is My Second Level With Inglés Corporativo And I Have In This Course Because I Want To Improve My English To Get A Job In Close Relations With My Major Of Of Course Excellent And You Are Very Very Fluent Así Que Very Good Job All right Muy Fluida Así Que Miren Chicos Algo Que me Gusta También De Astrid Aparte Que Está Bien Fluidita Verdad Es Con Con Seguridad También Que Uno Habla Imagínese Que Cuando Uno Sale Hola Chicos Como Están Yo Soy Vilma Y Mucho Gusto Aquí Como Que Esa Inseguridad A Es Como Que Ay Ya Está Señora Hasta Va a Saber Que A Saber Cómo Es Que Aprendió Inglés Y Cómo Nos Van A Enseñar Entonces La Seguridad Con La Que Expresamos Nuestras Ideas También Tiene Mucho Que Ver Así Que Nice Nice To Meet You Astrid So Do You Work In This Moment Not Not At This Moment Ok But You Will Eventually En algún Momento Si Lo Va a Hacer Guys Hay Alguien Que Me Dijo Actually Actually Significa De Hecho Si Actually Como Que Dice Fíjense Que Yo Conozco Chalatenango De Hecho Ahí Digo Actually I Visited Chalatenango Y Visite Chalatenango Para Decir Actualmente Cómo Se Dice Currently Vamos Repite Currently 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 Como Quien Dice Actualmente Entonces Actually No Es Actualmente Sino Que Es De Hecho Entonces No Nos Confundamos Hay Personas Que También Se Pueden Confundir Como Dice I Am Embarra Ay De Un Solo Dice Embarazada Verdad Que No Nos Podemos Confundir A Veces Con Palabras Que Se Parecen Al Español Pero Que Es Embarra Apenado Verdad Griselda Muy Bien Ahí La Vi Miren Yo Sé Que Griselda Está Participando Porque Si La Estoy Viendo Miren Ahí Los Veo A Todos Así Que Voy Con Me Quedé Pendiente Con Ay Ya Se Me Movieron Dios Mío Se Me Movieron Vamos Con Griselda Ok Tommy Griselda Hello Teacher Hi Good Evening Hi Hi Fine It's I am A teacher For Children Prescolary I am Thirty 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 Miren Ahí para el treinta Hay que sacar la lengua ¿Verdad? Thirty 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 Years Years Old Ok Si And you're a teacher Right Teacher Yeah I like My work For For Children And Enjoy Enjoy My work Me permite I don't remember It allows me Me permite It allows me Or it lets Me It Permits Me It Let Me It Let Me Eso me permite Ok Siempre ocupamos los sujetos Recuerden I enjoy Yo disfruto Ok Mi hija disfruta She enjoys Y si yo lo disfruto O estoy hablando de algo que me permite Dijo It lets me Me permite Ok You let me Tú me permites Ella me permite She lets me Y el trabajo Estamos hablando de un De una cosa Evento Ocupamos el It Let's me It lets me It lets me Player To children Play with the children Jugar con los hijos Ok Singing And jump And And Es Además Moreover Also Ok Moreover Than To Real And write The letters And vowels And The numbers Es Es All All my work I like Ok I like Everything Todo de mi trabajo I like Everything About My job Todo Everything About Acerca de Mi trabajo I like Everything About Of course I understand Yo entiendo a los profesores Porque yo sé que tenemos pasión por enseñar ¿Verdad? Así que Very good I know It's super Satisfying Muy satisfactorio ¿Verdad? Decir que Mire Hey teacher Gracias a usted Mire tengo este trabajo Mire teacher Etcétera Creo que Esa es la satisfacción Pues más grande ¿Verdad? Que usted se lleva Y que ya aprendí a leer ¿Verdad? Ya aprendí los números Ya aprendí a multiplicar Yo sé que es algo Como quien dice Wow ¿Verdad? Algo que no sabía Pero ahora ya lo sabe Gracias a mí ¿Verdad? Así que It's a very very nice job Yo sé que es un trabajo Very difficult Para En el caso suyo Más que todo Por estar con los niños But very very Important Super importante ¿Ok? So It's a pleasure To meet you Griselda Where are you from? I'm sorry I am from Ilopango City From Ilopango Ok I am From I am from La M Es como cuando estamos Ahorrando algo I am from Ilopango Ok Ok So nice to meet you Ok Nice to meet you Vaya Se me movieron chicos Así que voy con Luis Si no me equivoco Natalie ya me dijo Si me acuerdo De sus colochitos Pero si es que Se me movieron Pero Vamos con Luis Today Ok Go Luis Enrique Good evening Good evening My name is Luis Enrique That Enrique Is last name Not second name Ajá Yes My full name Is Luis Fernando Enrique Luis Fernando Ok Yes Luis Fernando Enrique Herrera I am 51 years old And I industrial engineering I am I am I am Industrial engineer Recuerden El decir A I am A teacher I am An engineer Otro ingeniero Alright Yeah And I live I was born In San Salvador And Currently I live In Mexicanos Excellent Currently Ahí estamos Poniendo en práctica La palabra Actualmente You live In Mexicanos Ok I love Mexicanos Me encanta Mexicanos I live there For around Seven years Como siete años Estuve viviendo Por ahí So I know La placita I know El centro Comercial Which is Very crowded All the time Miren De verdad Hoy pasé por ahí It was crazy Estaba tan pesado El tráfico Que en serio It's so crazy Yo de verdad Que yo Yo digo Cuando vivía When I lived In Mexicanos The The traffic Was not too hard O sea No creo que fuera Tan complicado O sea Antes de las Antes de las siete O sea Entiendo que después De las siete Pero antes de las siete Pasé como a las seis y media I I passed There Around Six Thirty Six Forty And it was Crazy Si No sé Todo el Tráfico It was Stuck Todo estaba Atorado Ahí Ok Así que Yes That You are Talking about Maybe Condolencias Por estar en esos lugares De verdad You need patience Guys Que necesitamos paciencia De verdad It's super crazy I think You I think You live Near here About Ten years Ago So the Traffic By today Is Very Crowdery It's very Crowdery Even though En Suchitoto Fíjense que hasta en Suchitoto Hay tráfico Especially on Sundays ¿Verdad? Los sábados y domingos Saturdays and Sundays Because of the tourists Más que todo Quizás por los turistas But Hasta en Suchitoto Hay tráfico A veces Así que We are too small Estamos Somos como muy pequeños ¿Verdad? En territorio Our territory Is super small And that's the reason why And everybody wants to have a car Y todos quieren tener un carro It's a chaos Un caos completo Lástima que Todo está centralizado En San Salvador ¿Verdad? La verdad que There are more opportunities Hay más oportunidades ahí Tenemos que movernos Para estudiar ahí No sé si Astrid Le tocó mudarse Para ir a estudiar O tenía que viajar You You had to travel Every day Todos los días Viajaba You have to travel Every day But I'm from San Salvador Espérame ¿Quién era de La Paz entonces? ¿Quién me dijo Que era de La Paz? Paola Paola Perdón A Paola All right Yes Mi teacher Did you Did you travel Every day O se quedaba A estudiar Sí Me quedaba You have to pay You have to rent ¿Verdad? Tendríamos Siempre tenemos que rentar Algo Because Otherwise The traffic consumes you Demasiado nos consume el tráfico In my case In traffic It takes me around Two hours Or three hours and a half A veces dos horas Tres horas y media No, tampoco Two hours and a half Dos horas y media Sometimes To get from Desde Para llegar desde Acá de Suchitoto A Hmm Ciudad Merleot Where my sister Where my daughter lives Allá tengo a mi hija Allá estudia Eh Eh It's It's crazy Todo Voy casi todos los fines de semana So It's It's a headache De verdad De verdad Es un poquito doloroso Ese dolor De Ese tráfico Allá But Todo lo que cuesta Chicos Es lo que más se valora ¿Verdad? Si uno No le cuesta nada Pues Moverse De su casa Que su mami Ya no le cocina ¿Verdad? Es como que Se siente duro Pero Así aprendemos A salir adelante All right And Nice to meet you Nice to meet you Nice to meet you Mr. Luis Eh Vamos con Mr. Roberto I don't hear you Ahora sí creo Good evening Hello Good evening My name is Roberto Tobar I am from Santa Ana City Okay I am A lawyer In notary And Any work In the Office My office Of Santa Ana I have A legal Office Legal office Okay Excellent You have a legal Office So And you live And work In Santa Ana Yes Santa Ana Are you Originally From Santa Ana? Yes Original De Santa Ana Where did you Study? A University El Salvador Pero es la FMO Facultad De Ciudad Occidente I understand Sí Tenemos en Santa Ana En San Miguel En San Vicente También So I know I know Sí Miren Salir de la Nacional Cuesta un poquito La verdad Too 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 Many People Who Want To To Do a Lot Of Things Quieren Pues Hacer un montón De trámites Es un poquito Costoso De tanta Gente Que hay Verdad But It's Very Interesting Thankfully Gracias a Dios You said You didn't have to Move No se tuvo que mover You finished The career There Ahí se Terminó Ahí comenzó Y ahí terminó Thank you Gracias a Dios Ajá Thank God Thankfully Como dice Gracias Gracias a Dios O Thank God Gracias también A Dios Of course Santa Ana It's super beautiful I know Cuatepeque Cuatepeque Beautiful view The volcanoes También Cerro Verde Y la Matepec Remember I've been a tourist guy Ya saben Que yo soy un poco Vaga Porque he sido Tu guía de turistas Así que Me puedo también Esos lugares Ok Ok Nice to meet you Roberto Ok Nice to meet you Me quedo pendiente Estela Sí Y creo que Jenny Pero Jenny No las veo por ahí Ajá Hello I am Estela Pero preséntese Sí pues Sí no Eso No lo mismo I am Estela I live in San Martín I was Studying In San Bartolomé Perula Pía ¿Qué le pasa con la cámara? I have a little problem With my earmark Y para no Interrumpir más Prefiero mejor No encenderla Por el momento Ok I understand Sometimes it happens A veces tenemos A veces tenemos La señal Bastante mala Y pues No se oye bien Entonces I understand Ahí tenemos La primera razón Hello Griselda Nice to meet you Estela Así en la foto Nada más Nice to meet you Todavía ¿Qué le pasó Con la cámara? Vamos con Gladys Y luego Alejandra Please Turn on the camera guys Quiero las cámaras encendidas Please 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 Go Vaya Ahí quedamos Entonces No No está Gladys No está Alejandra No No verdad Bueno Ni modo Entonces Ven lo que les digo Estamos preguntando Ahí está Alejandra Hoy sí está Alejandra Hello Alejandra Hi Tell me about yourself Preséntese por favor Ok My name is Alejandra I'm 19 years old Actually Well Currently I'm living here In San Salvador But I'm from Wachapan City And I'm studying I'm in University And I like to Listen to music What type of music? Well I don't have Like a Like a Specific Type of music I think If the song Is good As Specific As Specific Hay muchas personas Que tienen eso Eso de decir Unspecific Pero en la E No Va en Specific Comienza con S Por lo tanto Es As Specific Ok Alejandra You don't have A specific Type of music Ok You like Every type Of music Como que Casi de todo Un poco Yes A little bit Of everything Un poco de todo Ok Ok From Wachapan So But But You are Studying Ok Guys So Nice to meet you Alejandra What are you Studying What are you Who said I was studying Sorry Business Administration Business Business Administration Ok Very good Do you travel To a Wachapan Or no Ya se mudó Completamente Oh yeah Well Yeah On weekends I have to travel To watch On the weekends You travel Los farolitos No No Eso fue En Apaneca Pero Ok Where I do Is We celebrate That too It's Is where I'm sorry Donde he ido También Nos celebramos También Yeah Ok Si Lo de los farolitos También tienen Esa tradición You have This tradition Too Ok So it's a pleasure To meet you guys Miren Yo sé que Esta clase Ha sido Más que todo Introductoria Eh No Les No quiero Tampoco llegar Tarde Con mi otro Grupo Verdad Pero mañana Vamos a hacer Eh Vamos a tratar De ingresar Unos minutitos Antes Yo les prometo Estar aquí Cinco minutos Antes Y mañana Comenzamos Con todo Ok Eh Me quedo Pendiente Gladys Así que Espero que Mañana Si me Si pueda Conocerla Eh We have only a minute left Solo nos queda un minuto Algo que a veces Eh Podemos quizás Confundir Es que decimos I am studying Estoy estudiando O me dicen I am student Ok Si estamos estudiando Digo I am studying Si estoy Si estoy estudiando Digo I am a student Ok Eh Así que No confundamos O decimos I study Está bien Pero dice I am study No ¿Qué es lo que le falta El I am study ¿Qué le hace falta? I am studying La ing ¿Verdad? Cuando ocupamos el verbo To be I am studying O simplemente I study Yo estudio Ok Sujeto Verbo Presente Continuo I am Sujeto Verbo To be Más el verbo En progresivo Ok See you tomorrow guys Mañana pues con todas las clases Así que It's a pleasure to meet you Mucho gusto conocerlos Y pues Mañana Nos vemos Antes De las 8 De la noche Ok 7.55 Para más específico Para cubrirles Estos Estos minutitos Que no me pude conectar A tiempo See you tomorrow guys Take care See you tomorrow Bye 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 guys Bye bye